Gracias por seguir con nosotros, somos Market, Economía y Negocio, el mejor negocio para tu negocio. Jennifer Peña y las noticias tecnológicas. La popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp prepara más cambios para el próximo año y no se trata precisamente de nuevas funciones para los usuarios. Esta vez, la app incorporará algunos ajustes en sus términos y condiciones. WhatsApp es sin duda una de las aplicaciones más usadas a nivel mundial, en donde suma más de 2.000 millones de usuarios activos. Precisamente durante la cuarentena, la app ha crecido exponencialmente porque se ha convertido en un canal de comunicación para seguir con tareas laborales y educativas. De la aplicación WhatsApp pasamos a Facebook, que enfrenta una demanda en Estados Unidos que podría obligarlos a vender a Instagram y WhatsApp. La fiscal general de Nueva York, Leticia Jenks, anunció una demanda antimonopolio contra Facebook en Estados Unidos y diversos estados de la nación que han alegado que Facebook ha dañado a la competencia al comprar empresas como Instagram y WhatsApp para deshacerse de posibles amenazas. La demanda está especialmente enfocada en la adquisición de Instagram. Con esta compra, Facebook tenía el objetivo específico de deshacerse de un posible competidor y ganar presencia en móviles. Es justamente lo que desvelaron correos internos de la compañía hace meses y que ha salido a la luz precisamente a raíz de esta investigación. Cabe destacar que Facebook compró Instagram en el 2012 por mil millones de dólares, una cifra insignificante al día de hoy si tenemos en cuenta cuánto ha crecido en usuarios y en valor. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. Gracias Jennifer Peña, tremendo. Siempre se aprende mucho de todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología. Ya nadie del mundo puede vivir sin tecnología, así que gracias Jennifer. El ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, sostuvo un encuentro con los productores de pollo, huevos y cerdos del país, quienes aseguraron que el mercado estará abastecido de estos productos durante las fiestas navideñas. Los productores expresaron que tienen en granjas suficiente producción para satisfacer el aumento en el consumo que se genera en esta temporada navideña. Si nosotros actuamos con la transparencia que no hemos manejado hasta hoy, ustedes no esperen de mi sorpresa. Porque trato siempre, porque no soy yo, somos todos juntos que tenemos que llevar el equilibrio, porque estamos luchando todos por un interés. Nuestro interés es que el pueblo tenga abastecimiento y que no compre caro. Y su interés es la rentabilidad, producir y mantener la oferta. Entonces nosotros estamos detrás del mismo objetivo. Al referirse al suplir la demanda de alimentos, el ministro Cruz dijo que el gobierno solo autorizará importaciones en los rubros, donde se demuestre que la producción local no tiene la capacidad para abastecer el mercado por completo. Cada día son más los que se suman al pedido de que se realice una reforma fiscal. A ese pedido se suman los industriales y los comerciantes. Tenemos una historia de Edwin de la Cruz. El proyecto de ley de responsabilidad fiscal propone, entre otras motivaciones, que se debe plantear controles a los problemas de discrecionalidad en el gasto público, a la falta de rendición de cuentas, a la ausencia de criterios de evaluación y otras trabas que frenan el manejo fiscal prudente y responsable en el país. A respecto, hemos cuestionado a varios legisladores, los cuales saludan la iniciativa de la misma, pero otros piden prudencia al momento de aprobarla. Los diputados Pedro Botella y Juan Carlos Echavarría, José Lito, coinciden en la importancia y necesidad de una ley de este tipo. Es un proyecto viable. Yo saludo a la institución que ha hecho un esfuerzo y que ha puesto una mirada hacia ese ámbito económico de la República Dominicana que habrá de permitir que muchos recursos económicos que han sido omitidos por responsables o que han sido distraídos por responsables puedan regresar al fisco nacional y que de esta forma podamos tener recursos suficientes y que el dinero del pueblo, las tributaciones que se pierden de una u otra forma, pues sean recuperados. La ley debe facultar esos procesos para si hay alguna estafa o alguna irregularidad que se devuelva ese fondo al patrimonio del Estado. Por otro lado, los diputados Elpidio Baez y Redamés Camacho, además de saludarla, creen que la misma debe ser ponderada y bien estudiada al tiempo de buscar el consenso para evitar imposiciones de un sector a otro. Una iniciativa que debe ser muy bien ponderada, que tiene que ser muy bien estudiada porque implica la creación de mecanismos coercitivos para poder lograr el objetivo de que cuando se detecten que se ha sustraído fondo del Estado para actividades ilícitas. El Centro Regional de Estrategias Económicas y Sociales, CREES, elabora un anteproyecto de ley para la responsabilidad fiscal que fue introducido al Congreso por varios diputados, entre ellos Vertico Santana. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Será hasta la próxima entrega, o mejor dicho, nos vemos en la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!